...como duele, ah, quiero verte, sufro yo, sufres tú, la vida es a ti. Los días pasan, yo te escribo una carta, tú la recibes, tú la lees y en tus labios no hay más que rumbo. Tal vez yo sueño esta palabra, que quisieras dejar en tus labios que digas tú mi amor. Ay, cuánto te traño. Ay, cuánto yo te traño, te traño, te traño. Ay, cuánto te traño, que ya no, ya no puedo morir. Pero déjame decirte solamente, que recuerde día a día en tu caminar. Ay, cuánto yo, ay, te traño. Ay, cuánto yo, ay, me llores. Ay, cuánto te traño, ¿cómo? Ay, cuánto yo, ay, me llores. Ay, cuánto yo, qué muchame. Ay, cuánto yo, qué bebo listo. Ay, cuánto yo, qué me llores o llores. Gracias por ver el video Gracias por ver el video